¿Querés chuparme la pichula? No, le tengo una alergia al pico ¿Chupas la pichula? Ya pues ¿Y te la tragas ahí entera? No, estoy hueón, la pura cabeza nomás Oye, chupame la verga Dale ¿Y te la tragas ahí toda? Obvio ¿Y puedo eyacular en tu boca? Ay no, que asco Oye, ¿y querés chuparme el pico? Ya pues, dale ¿Y te la tragas ahí entera? Hasta los cocos ¿Y puedo eyacular en tu boca? Te voy al dragón si querés ¿Y ahora me la podés meter por vieja ahí? Chucha, no entiendo inglés Cristal, así nos gusta